A la cámara, no te mueves, ¿no? ¿Ah? ¿Ah? Es figurita ¿Es esa figurita? ¡Ah! Se nota más clarita No sé con la cámara Era dos hijos y una cuarenta, ¿no? Era un niño que iba a decir de que lo que mire, no lo sé Yo ahí entré, yo a tu mamá y me dice, ¿ya por qué? ¿No me eches la puerta nomada? No, no, no... ¿Se dio? ¿Se dio? Sí... ¿Se dio? ¿Se dio? Y ella le dice, ¿ya por qué? ¿Te quisiste juntar? Déjame juntar... ¿Puedan a ver? ¿Ah? De la despuesa y terminaste... ¿No? ¿No? Mi mamá me dijo, saca la disco, quien ya de hecho tomó el broco como tu dijiste es que si se notaba la cara es que si se notaba la cara es que si se notaba la cara